Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer esto. ¿Qué es esto? Diréis. Vamos a hacer que el gato siempre escape. Voy a cambiar. Voy a poner otro fondo. ¿Vale? Pero voy a llamar al gato para que siempre escape del ratón. ¿Veis? Cada vez que se acerca, uh, salta. Pum, 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 pum. No lo puedo pillar. Y aunque quiera, lo puedo pillar. Bueno, esto se consigue con... Voy a arrastrar los bloques aquí para que lo veáis, porque ya está programado. Al hacer clic en... Como siempre, tenemos que empezar con... Al hacer clic en... Hola, buenas. Venga. Al hacer clic en la banderita... Por siempre. Eso está en control. Por siempre. ¿Qué tiene que pasar siempre? Que si... En sensores, tocando el puntero de ratón, el gato, porque ahora mismo estoy programando el gato, hay que tener cuidado de saber que estoy programando. Estoy con el gato. Entonces... Movimiento. Está preparado ya. Ir a posición aleatoria. Y no me va a dejar de ir. ¿Vale? Entonces, cada vez que yo le dé... A ejecutar y me acerca el ratón, Me damos... Tin, 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 tin. Tin, tin. Pues ya hemos hecho otra cosilla y ya veremos para qué sirve más adelante.